Ahora entiendo por qué mis tíos se mudaron Sigue tranquila Ya les voy a contar Lo que pasó con mi jefa A lo mejor me equivoqué Me equivoqué porque mi jefe y yo discutimos muy fuerte Peleamos A lo mejor empaque mis cosas Agarré mi maleta Agarré mi troca y me vine conduciendo hasta acá Cuando por fin me gradué Pensé que mi jefa iba a estar feliz Radiante, orgullosa De que yo me hubiese graduado Pensé que ella iba a estar emocionada De que yo volviera a su casa De que estuviera de nuevo junto a ella Es muy duro Darme cuenta que Que literalmente ella me odia Que no quiere saber nada de mí Sí, yo sé Sé que no soy el hombre perfecto Sé que tengo muchos defectos Cometo errores He cometido errores Y los voy a seguir cometiendo Pero Pero no es fácil No es fácil Meterse en la cabeza Y tu madre Que es la mujer que te trajo al mundo Te odie Eso no es fácil Ya verás De verás me puedo quedar acá Gracias Este burrito está Delicioso Es igual al que hace Al que hace mi madre Así que